pero en todo todavía decimos buena semana creo que todos los días y retomamos con ese afán y no con menos esfuerzo el estudio gracias a la siempre a la gestión del modelo de ser y a la presencia de ustedes ninguna duda de un Rambam que viene esperando por diferentes motivos obviamente y en los últimos momentos la indisposición personal pero bueno gracias a Dios este confinamiento sirve por un lado para dedicarse a uno para pensar como decía en la clase anterior para tomar recursos y fundamentalmente para aprender lecciones que debemos proyectar en cada una y una de los lugares de nuestro vivir cotidiano esta semana estamos transitando el último Shabbat del Mesedad culminaremos culminaremos con Sefar Shemot dos Perashiot vaya que el Pekudé y el Shabbat que es también el cuarto de los cuatro Shabbatot llamados Arba Perashiot Shabbat Ahodesh por lo tanto tenemos toda una coyuntura muy muy especial estamos en el capítulo 21 de Irho Shabbat y en este momento estamos ingresando en el tema de exprimir frutas en Shabbat eventualmente el Alajá número 12 que es la última que estudiamos en nuestro último encuentro aquí estamos estudiando para los que se suman hoy y bienvenidos a todos realmente de todo corazón estamos estudiando las Alajot del Shabbat del Rambam por supuesto que Rambam tiene un afán pedagógico muy amplio y por supuesto que trata de invertir en su libro en Shnetorah que es su cualificación legal es una gran inspiración de textos y de Alajot que obviamente se desprenden de ellos y que tienen que ver con las treinta y nueve Melajot prohibidas en Shabbat justamente este es uno de los temas que se relaciona con esta semana con el final de Perashat Shemot porque precisamente Bayat Kehel la anteúltima Perashat que se ve conjuntamente este Shabbat con Peculé tiene que ver con Mujer Rabeno reuniendo a todo el pueblo de Israel tras el día de Yomak y Purim que tiene que ver fundamentalmente con la entrega de las segundas tablas de la ley de Mahorat Yomak y Purim al día siguiente de Yomak y Purim Mujer Rabeno reúne a todo el pueblo de Israel hombres, mujeres, niños, ancianos diciéndoles Zerabalashat Shemot esto es la cosa que ordenó el Eterno habla del Shabbat de los seis días de trabajo excepto un día donde cesar toda la tarea y después de eso volvemos a transitar o tal vez será el origen como les decía a mis alumnos en el Ulpan en Mugdam o Meuhar la Torah maestronologías en la Torah y entonces Moshe Rabeno empieza a mencionar la orden divina de construir un Meshka y por eso el pueblo de Israel se ve llamado por esa voluntad ahora ya no para servir Dios no permita a los ídolos sino para encontrarse con su creador y por lo tanto nos dice la Sagrada Torah que Moshe hace correr la voz en el campamento de Ikhu Li Terumah que tomen para mí una ofrenda de toda persona cuyo corazón lo inspire a querer dar Ikhu el Terumati que ese es el comienzo de la Perashah de Terumah que bien vale la pena mencionarla en Perashah Payake es así como el pueblo de Israel habrá de autoconvocarse para traer sus ofrendas a fin de construir el Mishkan las mujeres son las primeras en correr hacia esa entrega presurosas para entregar todo su oro y tras las mujeres van los hombres el pueblo de Israel nos dice la Torah en Perashah de Yaquel se acercan a sus donativos baboker baboker repiten la palabra baboker baboker esto quiere decir que Am Israel no espera que devuelvan a insistir para dar sino que prematuramente cada mañana boker boker son dos mañanas Am Israel corre presuroso sus donativos por lo tanto si la orden del Mishkan del Asterumot comenzó al día siguiente de Yom Kippur es que Moshe habló el once de Isheré y reunió todo el pueblo baboker baboker es a la mañana a la mañana durante dos días consecutivos el doce y el trece de Isheré Am Israel estuvo haciendo sus donativos hasta que le llegan a decir a Moshe Rabeno que ya hay da y bejotar que hay suficiente que ya han donado demasiado y se da la orden de dejar de hacer donación el día catorce de Isheré en ese momento se designa a Betzabel Ben Hur Ben Hur y Ben Hur de Matei Yehudá al artesano mayor del Mishkan Betzabel Ben Hur y también a Goliab Ben Ahizamaj de la tribu de Dan que van a ser los maestros artesanos y por supuesto y todos aquellos que lo van a acompañar ¿cuándo se empieza a construir el Mishkan? el Mishkan se empieza a construir el quince de Isheré así es quiere decir cinco días después de Yom Kippur y eso es su corcho quiere decir que el Mishkan esta construcción maravillosa única en el medio del desierto tiene como tiempo esencial Sukkot Ufrosalelu Sukkot Shalomich porque Sukkot tiene que ver con esa concepción con la concepción de la paz la reconciliación entre el Todopoderoso y su pueblo y por eso el Mishkan comienza eso ¿cuándo se concluye el Mishkan? setenta días después quiere decir el veinticinco de Kislev ya estaba construido y sin embargo que no era una obra fácil ¿no? o sea con todas las tareas que había que realizar sin embargo ¿cuándo se va a inaugurar el Mishkan? recién el primero de Mishkan del año siguiente o sea al segundo año de la salida de Mishkan eso no se pregunta caramba ¿por qué se apuraron tanto si al final de cuentas lo podían hacer más lento? y la respuesta es explica el el Shem Bishemuel el rabino de Sohachor algo fantástico cuando estudiábamos la semana pasada acerca de el Aigra mencionábamos en el Shehul que Kadojo Lujú le dijo a Moshe Saru Majer Miladere se apartaron rápidamente del camino que yo les enseñé así como se apartaron rápidamente para hacer el deserro de oro ahora rápidamente hay que hacer el Mishkan no hay tiempo y por lo tanto en 70 días ni más ni menos se termina de hacer el Mishkan inaugurar hay tiempo así pero primero hay que resolver todo lo malo que yo hice antes y por eso este Shabbat concluye esta sensación del Mishkan que representa ese perdón y también llega Shabbat a Jodes el sábado del mes donde se anuncia a Jodes el Agen este principio de meses el mes de Mishkan que por un lado va a resolver la condición del tiempo para el esclavo pero por otro lado nos va a regalar que a partir de ese tiempo la libertad la queula a un año habrían de inaugurar nada más y nada menos que una casa para el Todopoderoso en medio del deserro decía entonces que lo primero que se ordena es el Shabbat y luego se menciona al Mishkan y esto significa que del Ejeta Mishkan e Inal Doha Shabbat toda la tarea que se habría de realizar para construir el santuario no podía postergar la santidad del Shabbat y es por eso entonces que los Jajamib dijeron se habla del Shabbat luego del Mishkan de aquí que las 39 tareas que se implementaron para construir el Mishkan serán a la postre las 39 Melahot que estarán prohibidas en el tiempo de Shabbat y de estas 39 Melahot es la que venimos estudiando en el desarrollo del Bambam semanal bueno esperemos que sea semanal definitivamente después de tantas interrupciones por mi causa en particular bueno muy bien ese sería el entorno y una vez más bienvenidos a todos los que los que se suman la reja número 12 habla del Bambam de Melfarek enseguida vamos a ver qué significa el concepto de Melfarek Melfarek es separar Melfarek es como cosa algo que está unido se lo separa en dos o más partes Melfarek Hayab Mishumbash quiere decir una persona que extrae alimentos de productos crudos es responsable de realizar una derivación una tolada de la tarea de la tarea del triyad del dash esto significa eventualmente como que vamos a ver que si estoy separando obviamente ahora vamos a ver qué específicamente entonces vamos a entender un poquito más de Beazohet Zeytin Ba'anabim dice quien exprime aceitunas y uvas Hayab Mishum Mefarek es responsable también del Mefarek de la extracción o de la separación también estamos hablando aquí de Zeytin y Anabim de uvas y de olivos por lo tanto dice Rambam está prohibido exprimir Tutim Berrimonim quiere decir tanto las fresas las frutillas o los rimonim las granadas o ilum yzab benedam sofatim otam que es Zeytin Banabim porque algunas personas las exprimen tanto a las fresas frutillas como a los rimonim para hacer un jugo y lo hacen tanto como las aceitunas y el olivo entonces si puede hacer de esos frutos de la fresa perdón o la frutilla y la granada jugos entonces después va a decir que también puede hacer de aceitunas y uvas entonces aquí nos dice otros frutos por ejemplo el membrillo frishim se llama membrillo las manzanas y también los uzzeradim perdón entonces es lo que no puedo evitar uzzeradim significa es un fruto explican los comentaristas de Rambam es un fruto pequeño y hamatzmatz como si fuera un poquitito ácido que se parece a la manzana no sé el nombre exactamente en el español pero es un fruto muy pequeño pero que es ácido entonces dice mutarle sajatam de Shabbat se los puede le sajatam exprimir en el día de Shabbat porque mitneshenam benesajitam porque generalmente no se los exprimen quiere decir que no se los puede exprimir una manzana es muy difícil de exprimir a mano estamos hablando de manual entonces enseguida vamos a ver un poquitito como es toda la alajá de todo esto y vamos a seguir una alajá más esa es la alajá número dos la alajá número trece nos dice Kevashim Ushilakot She Sehatam dice que si la persona ha exprimido Kevashim que son encurtidos Ushilakot encurtidos o alimentos cocidos que se los hizo Shilakot para ablandarlo ¿no es cierto? son alimentos que fueron o encurtidos o que fueron cocidos obviamente y al ablandarse han dejado salir líquidos de ellos ¿verdad? dice Rambam si se trata de Raquej Bufam si se trata que lo hizo para ablandarlos entonces eso está permitido pero si lo hizo con la intención de extraer el líquido de ellos entonces dice eso queda prohibido es decir si él utilizó esos alimentos para prepararlos para comer está permitido porque no tuvo la intención de exprimirlo para una bebida sino que lo hizo para poder comer entonces está permitido pero si quería hacer la utilización del líquido de esos alimentos que encurtió o cocinó entonces eso sí queda prohibido obviamente Atención dice tampoco podemos aplastar o ver la sed la sed que es como hacer buenas palabras en español apisonar el hielo la nieve en este caso el habla para 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 que el líquido fluya de la misma quiere decir es como si estuviera también exprimiendo una fruta eventualmente sin embargo dice sin embargo uno puede terrasé apisonar la nieve el hielo en una tazón o en una taza quiere decir de tohacos en un vaso o de tohaciana por lo tanto obviamente ahora vamos a ver que en Shabbat yo puedo sacar el hielo de la ladera si tengo en la nevera hielo y lo puedo poner adentro del vaso y para enfriar la bebida sí en seguida vamos a ver la parte breve sigue el eje número 13 y dice ahora nos habla dice con respecto al ajo a shum a vos las uvas están verdes quiere decir que no están maduras y las melilot que son los granos verdes quiere decir tampoco están maduros en sí entonces dice que los apisonó eventualmente que fueron molidos esa es la palabra antes del comienzo del Shabbat ¿qué pasa? y mehusarín dijá azul lo likmó dijatán de Shabbat dice si es necesario que todavía tengan que dijá dijá es madujá tienen que ser apisonados ¿no es cierto? si todavía necesitan seguir aplastándose o moliéndose en Shabbat eso queda completamente prohibido pero si necesariamente se lo puede moler a mano entonces en ese caso se permita completar la molienda en el día de Shabbat ¿de acuerdo? de finjá por lo tanto Rambam nos dice por lo tanto queda permitido continuar moliendo granos de un grano con una cuchara de madera ¿sí? en una olla en un sábado después de que la olla se retiró del fuego siempre que la olla se retiró del fuego entonces se puede terminar ¿no es cierto? aplastar y también disforar separar todas las partes del trigo del trigo molido eventualmente por medio de una cuchara de madera con la cual se solía mezclar o solíamos mezclar en la olla porque ya los granos de trigo ya se hicieron se acercionaron antes de Shabbat ¿no es cierto? pero por supuesto está prohibido mezclar de Jagis ¿no? en la Kedra en la en la fuente de Odá en la de Aish cuando todavía está sobre el fuego la otra alajá que tiene que ver con esto también habla de la 14 Amolel Melilot Amolel Melilot es la persona que separa los Shibolim los granos de Suplipá del salvado ¿sí? ¿para qué? para poder sacar el grano de trigo o de cereal dentro de ellos entonces dice el que hace este tipo de tarea de separar el grano del salvado Melil Beshinui es una persona que tiene que hacerlo pero de una manera que no sea habitual el concepto en la de Jajá Beshinui es la forma en poder hacer algo que supuestamente está prohibido pero al hacerlo Beshinui eventualmente lo puedo llegar a hacer no debería pero en caso de necesidad por ejemplo me olvidé de cortar no tengo no tengo tichos no tengo papel higiénico preparado cortado para llevar y eso representa que para la persona resulta ser algo deshonoroso el hecho de que no pueda obviamente higienizarse como se debe entonces ¿qué hace? si no tiene ningún tipo de papel y tiene solamente miar toalete en su baño entonces tiene que cortarlo Beshinui es decir que si realmente una tira por la línea de estar cortado el papel entonces puede cortar con el codo es decir tirando el papel y cortando con el codo ya de por sí marca que es una forma de cortar Beshinui eventualmente y de esa manera entonces podríamos salir de la situación deshonorosa para la persona entonces Samuel Melilor el que va a sacar el salvado del grano no puede hacer Beshinui para que 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 no se vea como que está haciendo como si le era trillando obviamente el grano y el dash es una de las tareas que están prohibidas en Shabbat por supuesto el dash básicamente es sacar el salvado del grano y quiere decir el adulto que chupa leche con la boca queda eximido eventualmente de su responsabilidad y quiere decir que si esa persona eventualmente hablando de las realidades que nos invaden ahora esa persona estaba con mucha tos y tenía dificultades respiratorias cuya curación es dice Rambam y en mi caso Jalab según Rambam el tomar leche eventualmente o el beber leche representaba en este caso un curativo para estas enfermedades porque en última instancia es obviamente hace esa tarea una cosa es sacar la leche de la vaca eventualmente y a causa del dolor de la persona de su sufrimiento Jalabim no establecieron aquí un sacadajá de faltiche en sham sacana a pesar de que esa persona no corra riesgo de vida explica el Rambam a pesar de que no hay un peligro involucrado con esa realidad entonces vamos a ver un poquito más adelante ya con el término concreto de la alajá nos vamos a poder ir enterando más o menos que representa cada uno de estos elementos que estamos estudiando enseguida un poco más claro para todos ustedes ahora bien la alajá número 15 nos presenta Rambam es cuando los frutos sacan líquidos en Shabbat o sea cuando los líquidos fluyen de la fruta en el día de Shabbat dice si se trata de olivos o de uvas está prohibido beber el líquido tanto de los olivos como de las frutas hasta Mutzay Shabbat esto no es una melajá sino que es una gezerá esto es estas limitaciones que han establecido los jajamín ¿para qué? para evitar eventualmente que la persona incurra en una transgresión ¿de acuerdo? así como todo lo que es Mutzay se considera una gezerá ¿verdad? no es una melajá el muxtay tocar en una lapicera no es una melajá pero es Mutzay Shema quiere decir es una gezerá porque tal vez la persona sin darse cuenta vaya a escribir con ese lapicero ¿verdad? entonces dice Azul no beber de lo que salió después vaya a exprimir intencionalmente tanto el olivo o la fruta para beberlo en el día de Shabbat y por eso la gezerá pero si se trata de fresas frutillas o estudiamos antes de granado ¿sí? dice si la persona los incorporó a la comida quiere decir destinó esas frutas para el almuerzo o la cena entonces lo que fluya el líquido de ellos tanto de las frutillas como de de la granada sus líquidos están permitidos pero si eventualmente lo puso a propósito para que dejen salir su líquido quiere decir si lo puso a propósito para que dejen caer su líquido todo lo que salga todo lo que fluya de ellos el Shabbat no lo voy a poder beber hasta por la misma regla no sea que la persona venga después a exprimir más voy a exprimir un poco más de frutillas estaba muy rico o fresas o eventualmente de los granados la laja número 16 entonces y aquí vamos a terminar con esta parte primero del mefarec o la la tarea prohibida del Nash voy a empezar a resumir un poquito más un poquito de la laja conceptual moderna dice cuando las uvas los olivos o las olivos o las uvas se trituraron se movieron o se trituraron en la víspera del Shabbat y por supuesto que fluyeron de ellas líquidos sin que yo lo haya hecho eventualmente esos líquidos están permitidos lo mismo pasa dice con jalot de vash dice cuando las los jalot de vash como si traduce jalot de vash y como si fueran las panes de miel ahí está que dejan después destilar también no venía tan elaborada como hoy en día en frascos sino que venían directamente tomadas de los panales perdón y los murieron en la víspera del Shabbat todo lo que se desprende a nivel de su fluido en Shabbat mutar dice porque salieron por sí mismo de un Shabbat entonces no hay lugar para una para imponer una prohibición porque ya fueron preparados en la víspera del Shabbat bien entonces vamos a hablar un poquitito entonces desde el punto de vista del alajá conciutudinaria acerca de todo este tema de los exprimir frutas eventualmente y el escabechado como estuvimos estudiando o el salado de los alimentos en este caso vamos a utilizar el libro del Shabbat de Tine y Nealajá para tener entonces la alajá bien ahora completa desde una perspectiva y desde otra estoy para los que tienen el libro en el Shabbat tomo 1 eventualmente en la página 309 dice el Rav Melamed quien exprime una fruta para extraer de esta su jugo el Shabbat por supuesto transcribe de la prohibición de separar mefarecha que es derivación como estudiamos en el Rambam de la labor de la melajá llamada trillar dash la labor de trillar dash dar chin la dush consiste en separar dijimos antes los granos de trigo de las espigas y al exprimir una fruta se llama mefarecha entonces al exprimir una fruta se separa el jugo de la mía eso se llama mefarecha la prohibición de la Torah se refiere a exprimir o prensar aceituna para la obtención de aceite o uva para la elaboración de vino por cuanto que son líquidos importantes y este es un tema también interesante para tener en cuenta porque precisamente la diferencia ustedes se preguntaban entre el olivo y la uva y la fresa y el y el la granada entonces dice por cuanto que son líquidos importantes la mayoría de estas frutas está destinada a ser exprimidas o prensadas en pero en el caso de las demás frutas que su uso fundamental no es en formato líquido sino sólido cuando voy a comer la frutilla o la fresa es en sólido no es el jugo de frutilla cuando como el rimón la granada es la granada en sí y no el jugo de granada eso debe quedar medianamente claro entonces nos dice el rao la prohibición de exprimirlas será de origen radílico o sea que las demás frutas ¿por qué no podemos exprimirlas? porque es una gezerá de los hajamí ahora bien nos dice la lajá ya con extraordinaria basada en el bambam por supuesto que la prohibición de exprimir aplica cuando el objetivo es extraer el zumo de la fruta a los efectos del horario en pere si el objetivo es saborizar el alimento la comida se podrá exprimir distintas frutas sobre esto ya que en este caso el exprimido no genera un víctido sino que transfiere el zumo de un alimento a otro por lo tanto se permite exprimir uvas en un pisado o jugo de limón sobre una ensalada de verduras y jugo de naranja sobre una zanahoria rallada ¿entiendes? o sea que en este caso lo que estamos haciendo ahí no es mefareja sino que lo que estamos haciendo es transferir el jugo de un alimento a otro ¿verdad? entonces de esa manera se puede decir así mismo se permite exprimir limón sobre el pescado frito aunque las gotas no se han de absorber en el alimento pero como están destinadas a saborizarlo se las considera secundarias y parte misma del pescado en el fruto así se sostiene marán y lo tiene también la mishnah y el shmirat shabat que ira ahora bien está claro hasta aquí espero que por lo menos la laja práctica ya la podemos desprender de inmediato cuando tenemos cotejar el rambam y lo podemos también estudiar en su versión más moderna ¿no es cierto? como para poder detener la parte práctica ahora bien que pasa cuando uno quiere exprimir un limón a los efectos de preparar una limonada entonces dice no puedo exprimir el limón sobre un recipiente vacío o sobre agua si no si quiero hacer una limonada tengo que exprimir el limón sobre azúcar de modo tal que el jugo sea absorbido por el azúcar y entonces pase de alimento en alimento sin transferir la ignición alguna yo no puedo exprimir sobre el vaso porque en este caso estoy botando el vaso sobre un recipiente pero si pongo azúcar que voy a hacer la limonada todo lo que estoy haciendo es transferir de un alimento a otro ahora bien interesante por lo menos para aplicar a la vida cotidiana ¿no? y a lo que si se puede hacer en Shabbat eventualmente más allá de las tantas restricciones que podemos llegar a tener ahora bien alimentos que al ser cocinado absorbieron mucho aceite o diferentes embutidos que absorbieron mucho líquido se los puede exprimir para mejorar su sabor retirando el líquido excedente asimismo dice el Rott se los puede exprimir sobre otro alimento sin embargo si se tiene interés específico en el líquido extraído estará prohibido exprimir lo que marán en el Shuhara Ruh les enseña Marani Yusef Karo que si lo quiero mejorar obviamente para mejorar el sabor entonces lo puedo exprimir eventualmente pero si se trata solamente de interés en el líquido extraído está prohibido exprimir los alimentos ¿de acuerdo? entonces en este caso vamos a tener que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer por ejemplo está permitido trozar un pomelo para comerlo con una cucharita nosotros acostumbrábamos en su momento el pomelo se lo partió a la mitad con una cucharita se iba comiendo si bien al hacerlo se desprende el líquido de la fruta dado que la mayor parte permanece en el interior de la fruta no se transgrede ninguna prohibición dado que la mayor parte permanece en su interior también se ha permitido cortar frutas para preparar una ensalada y si bien el picado causa que se desprendan líquidos naranja eventualmente David el grado no de lo que fuera y si bien el picado causa que se desprenda el líquido no se transgrede prohibición alguna por cuanto que el desprendimiento no es intencional y la mayor parte del zumo permanece dentro del o junto al fruto si tras finalizar la ingestión de la ensalada de frutas o del pomelo queda algo de zumo en el fondo del plato eso si yo no tuve la intención lo puedo beber eventualmente esto está muy interesante porque en última instancia nos ayuda a comprender acerca de ese escenario también vimos en la laja número 13 que vashim ushilakot yesehatan vimos todo tipo de alimentos que fueron encurtidos o que fueron cocinados obviamente y que dejaron caer líquidos con respecto a esto nos dice Rab en la laja siguiente los jajamim prohibieron encurtir pepinos aceitunas y similares en agua y sal o vinagre ya que esta acción se asemeja a la de cocinar también prohibieron salar alimentos a los que era sal y se hace cambiar la forma como por ejemplo en el caso de los rabanitos cebollas ajo nabo y pepino al contacto con la sal estos alimentos desprenden líquidos safjú esto es lo que decíamos en la lajada del gambá lo cual mitiga el sabor amargo mejorándolo notariamente y esto es similar dice el raten a meto el curtido de piel que viene más adelante siendo la influencia de la sal sobre el alimento en una cuestión similar al de la cocción ahora bien si se permite aderezar un trozo de verdura con sal para su inmediato consumo podemos ponerle sal a una verdura pues de esta manera es notorio que no hubo intención de salar o escabechar hacer en escabecha en la opinión de muchos juristas está permitido echar sal de una vez sobre varios trozos para colocarlos en un plato e ingerirlos uno tras otro sucesivamente sin embargo la costumbre extendida es de acuerdo de la opinión más rigurosa más estricta más mirim tenemos la humbra en este caso por lo que se cortan los trozos de verdura y se sala uno por uno para su ingestión inmediata esto se debe a que si un trozo de verdura permanece salado mientras se salan otros a la vista parece como que se está salando para el consumo no inmediato eso lo sostiene la Mishnabrurá y también el Rab Haim Palachi de Jerzalí Yurajá en su libro Kaf a Haim por lo tanto todo tiene que hacerse para el consumo inmediato ¿qué pasa cuando se agrega aceite? cuando se adiciona aceite se permite salar varios trozos juntos ¿por qué? porque el aceite en general disipa el sabor salado por lo que se trata de una acción de aderezamiento como si fuera estamos ¿no es cierto? haciendo una suerte de darle sabor saborizar y no den no den curtido ya que el tema de la sal o el vinagre es un tema que está casi rozando en el límite de hacer un kabush hacer un encurtido en tiempos de Shabbat ahora bien hicimos una ensalada de pepinos o rábanos ¿se prepara? para el consumo inmediato en Shabbat y si le voy a agregar sal a eso además de la sal le voy a agregar aceite y otros condimentos que van a debilitar el salado se hace notorio que no se trata de un escabechado kabush ¿de acuerdo? entonces puedo tomar la ensalada de pepinos y el rabanito le voy a poner sal pero voy a tener y aceite u otra salsa también le voy a poner entonces o mayonesa lo que fuera todo eso va a atenuar el salado y no va a parecer estamos diciendo kabush lo mismo es que está permitido echar sal ilimitadamente sobre verduras que no se escabechan al igualmente como por ejemplo tomates independientemente de que la sal sea buena o no eventualmente uno puede ponerle sal a los tomates y la puede dejar hasta que la gente se sienta a la mesa porque eso no es un escabechado ahora bien esto sería lo diré el tema a adicionar aquí es que los Fajamim también prohibieron acciones que se asemejan a la preparación de alimentos en estos todos como lo vimos en el Rambam entonces nos parece correcto agregar un poquitito más a todo este escenario para que nos quede la laja práctica para Shabbat entonces hacemos dos en uno entonces en este caso como los Fajamim prohibieron acciones que se asemejen a la preparación de alimentos en escabeche entonces prohibieron preparar una cantidad importante de agua con sal u otros líquidos con lo que se acostumbra a escabechar alimentos ahora bien se permite preparar una cantidad determinada de líquido suficiente para mojar en este las verduras durante una comida para remojar se prehíbe preparar una mezcla que contiene dos tercios de sal y una de agua aunque se trate de una cantidad mínima pues aparenta tratarse de una solución para escabechar por ejemplo esta bien entonces todo esto obviamente nos es importante que tengamos en cuenta para sobre esto respecto a el tema del shede la nieve que es el hielo obviamente en el lenguaje del rambán dice que los jajamín prohibieron triturar nieve granizo y hielo para obtener agua o sea que no podemos triturarlo en shede pues el triturado se asemeja a la labor de generar agua a partir de hielo pero dijimos y el rambán lo estuvimos aclarando está permitido colocar trozos de hielo en agua tal que se derrita en el sol pero se puede utilizar hielo en el shede pues al no realizar la acción con nuestras propias manos no está prohibido no tomamos algo para moler el hielo también está permitido quebrar hielo a los efectos de colocarlo en una jarra o en un vaso aunque al triturarlo se producirá agua o sea que si tengo no tengo cubitos de hielo tengo un pedazo de hielo porque en la heladera los separadores de cubitos no me quedaron me quedó ahora un recipiente con hielo no puedo sacar ese hielo y lo puedo cortar no lo estoy triturando lo estoy contando se va a defender el agua es cierto pero la intención mía no era obtener agua de hielo entonces en ese caso lo puedo cortar y puedo llevar en una fuente para que la gente se sirva eventualmente si las bebidas están muy templadas no es en nuestro caso pero que pasaría si viviríamos en el norte de Israel o cerca del germón entonces se puede caminar sobre la nieve ya que no es intencional que al hacerlo se derrita un poco de la nieve está claro ahora bien ¿por qué está prohibido triturar y aparecen aquí los rishonim quiere decir sabemos que los rishonim son los sabios que van desde un arco desde el siglo XI al siglo XVI hasta Marami Shurhanaru todos ellos son los sabios medievales medievales se llaman y se llaman en el hebreo rishonim entre ellos al Rosh uno de los grandes líderes de la judería española ¿no es cierto? y también era ashkenazí en su origen ellos sostienen que se prohíbe titular hielo para obtener agua pero el hecho de que se crea o genera algo nuevo que se crea al transformar un sólido en líquido entonces según la idea de estos rishonim está prohibido calentar un alimento que se solidificó transformándolo así en líquido está claro entonces hay que tener cuidado porque eventualmente para los rishonim si yo si yo dejé una comida en la heladera que tenía algo de salsa no jugo pero con salsa pero esa salsa se solidificó eventualmente entonces si lo voy a poner cuando la plata esté apagada inclusive me voy a poner para que se caliente en el chapa sabiendo que eso no es jugo pero se cristalizó la salsa esa entonces eventualmente estaríamos en un problema entonces lo que está ahora sólido se va a transformar en el líquido ahora bien según la opinión de la mayoría de los osquí de los juristas la razón por la cual se prohíbe triturar hielo para obtener agua no radica en el hecho de que se está creando algo nuevo eso es importante saberlo un minutito por favor la razón por la cual se prohíbe triturar hielo para obtener agua no radica en el hecho de que se está creando algo nuevo sino porque esto se realiza manualmente lo cual lo asemeja a la labor del exprimido de los los entonces ahí sería el motivo de la prohibición entonces según esta otra opinión está permitido licuar una salsa solidificada mediante una acción indirecta como es lo es el calentarla entonces si se puede calentar dice el kanban el kanban el rashba entonces los sefaradíes acostumbran a conducirse de acuerdo a esta opinión más flexible según la cuestión de Shineri a priori se debe actuar conforme la opinión más rigurosa y no licuar un elemento solidificado mediante el calor pero en caso de necesidad se puede actuar según la opinión más flexible dice Marán en el Shukran para bien si se solidificó la salsa se puede poner a calentar y no hay ningún problema para el Shukran el plan con la regla más rigurosa pero en caso de necesidad no hay otra comida para comer en Shabbat obviamente entonces se puede comer ahora bien la pregunta que queda finalmente es si se puede congelar agua a los efectos de preparar hielo entonces según la costumbre de Sefaradí esto está permitido mientras que según la costumbre de Shkenazí hay que a priori son más estrictos por lo que prohíben hacerlo en Shabbat autorizándolo solamente en caso de necesidad como por ejemplo en un día muy caluroso así dice el Rab en Shemirah Shabbat que en Shabbat Sefaradim pueden poner a ser hielo en Shabbat no hay problema en Shabbat no en Shabbat otros son a priori más flexibles en esta cuestión esto es lo bueno que nos trae el Rab Melamed y por eso sugiero a todos que tengan los libros de PNN Alajá porque van a aprender mucho y van a poder resolver infinita cantidad de dudas más allá de tener a quien consultar pero justamente esto es lo grande de este libro no estoy haciendo propaganda simplemente disfrutando de la tarea que nos honran nos honraron encomendando entonces hay otros juristas dicen que son más flexibles en el mundo de Shkenazi son más flexibles y autorizan a preparar hielo aunque no se trate de un día calioso ¿por qué? porque el hielo no está destinado a mantenerse en estado sólido de manera autónoma ya que al retirarlo del congelador va a empezar a derretirse por lo que al prepararlo no se creó nada nuevo y esto lo dijo Rabelie y el Baal una de las mayores autoridades del mundo Shkenazi en su obra de codificación legal llamada Sitz Eliezer entonces hay que tener en cuenta o sea partió de una lógica finalmente esto no va a mantenerse sólido bien entonces por último se permite adicionar a los alimentos condimentos saborizantes y aromáticos pues si bien está prohibido aromatizar las lastimentas no hay prohibición alguna de aromatizar los alimentos no puedo echar perfume ni ropa según la opinión de muchas Shkenazi está prohibido preparar crema Shantishi abrace de crema doble o batir un alcalde de huevo pues se percibe a la vista como si se la está preparando para hacer cocina sin embargo obviamente ahí tiene sí loco bien bueno hasta aquí llegamos con esta parte hasta la laja número 17 donde vamos a empezar con otra de las milajos aquí empezamos a hablar perdón el recuerdo del arar del sembrar del cosechar del meamer y del dash el dash es separar el trigo de la espiga o el salvado del grano a partir de la laja número 17 vamos a entrar en Zoré u Borer que tiene que ver con el aventar y el seleccionar luego hasta la laja 18 y 19 vamos a estudiar Tojen que es moler de las 20 a la 31 aquí tenemos un capítulo largo la prohibición de hacer curas o curaciones en Shabbat luego vamos a ver el Merraket y el Lash vamos a ver lo que es el amasar eventualmente y también vamos a ver lo que representan las otras tareas relacionadas con la preparación de alimentos que es el Merraket que es el Tamiza así que tenemos por delante todavía un par de lunes más si Dios quiere o miércoles ahora que estamos con Shiburim virtuales tenemos la suerte de poder entrar en cualquier momento no del día pero si de las noches y yo quiero agradecer realmente a Morillo por el sumo esfuerzo después de terminar su Shibur en el Ulpandiru y a todos ustedes que han invertido hoy tanto tiempo las personas que fueron al Ulpand o hay que entrar al Ulpand y que ahora están estudiando con nosotros realmente es un honor y un orgullo y esperemos que solamente encontremos de su otro bot todo esto es por un tiempo determinado no sé cuánto pero sepamos que bueno que todo lo que hace el Boreo Blanco lo hace por bien cuídense mucho si uno se mantiene en su casa y no va al Betaclés y el Shabbat estas semanas por ahora no pasa no pasan absolutamente nada mandamos una nota del Ramel Ames justamente yo creo que es muy lógico y él ha decidido hacerte fila solo si uno siente que estuvo en contacto con alguien eventualmente o que puede llegar a contactarse con alguien en Shabbat no por estar a dos metros o no en última instancia bueno uno es preferible quedarse en la casa ustedes saben cuánto amo yo el Minyan y rezar en comunidad y estudiar en comunidad te lo digo porque todo el mundo me conoce en ese nivel pero en última instancia hoy creo que la hora nos está pidiendo que tengamos la semblanza suficiente y la templanza suficiente como para poder cuidarnos y cuidarnos mucho porque bueno es un tiempo de mucha angustia de mucho temor y tenemos que salir bien parados en todo esto y por eso Olam está ayudándonos en todo caso y eso bueno gracias nuevamente a todos la Isla y bueno Shabbat Shalom ya nos volveremos a encontrar mañana tenemos Shabbat 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 para los 13 pétalos de la rosa estero un Shabbat de introducción a la mística judía y el Shabbat de mujeres de Filar Nasi todo a partir de las 6 de la tarde bueno un gran cariño a todos gracias por participar